Después de nueve días de suspensión del transporte público, este miércoles 14 restableció el servicio de unidades tipo urbans y taxis locales. Calles y avenidas de Chilpancingo se vieron aglomeradas por el servicio del transporte y de la propia ciudadanía desde las 7 de la mañana en que comenzó la circulación en la ciudad. Hay que resaltar que casi se llegó al 99% de las 750 unidades tipo urbans y 800 taxis quienes habían suspendido sus actividades desde el pasado 5 de febrero cuando se tuvo un hecho de violencia con trabajadores del volante. De la misma manera, ha sucedido con el transporte foráneo que ya comienza a restablecerse paulatinamente en sus bases de descenso y ascenso del pasaje. Cabe señalar que los operativos de seguridad prevalecen en Chilpancingo con 600 elementos donde el ejército mexicano, guardia nacional y policía estatal trabajan en coordinación. RTG Noticias, Felipe Zurita.